Vamos con unas curiosidades muy importantes, desde hoy vamos a empezar a trabajar con mi colega Lady Vanessa, es una persona chica que le gusta la cultura llanera, es una persona que quiere impulsar y quiere llevar en su sangre nuestra cultura y quiere promover este proyecto como es el personaje de Don Pija y seguir adelante, por eso desde hoy vamos a empezar a crear, a crear más programas chistosos, focosos con mi colega Vanessa Coba y ella nos tiene unas curiosidades por ahí, no sé dónde estará ella metida, pero creo que se va a estar una pasadita por ahí, por ahí, por ahí y les va a mostrar unas curiosidades reliquias, antigüedad, no sé, mira esa sorpresa, ya regresamos. Claro que sí Don Pija, me le escapé un momentico porque vi muchas cosas interesantes en este lugar, las cuales quiero mostrarle a ustedes amigos televidentes, los saluda Vanessa Coba desde el municipio de San Luis de Palenque, Casanare, Tierra de Gabanes y Llanerazos, en la finca Valdivia, Vereda Macuco. Me encuentro en este momento dentro de la casa de la señora Margarita y en su grata compañía. Doña Margarita, quiero que nos comente qué influencia tuvieron estos reliquias en su vida. Pues en esta máquina, por lo menos, hacer todo lo de empezar una historia de la casa, de fundar la casa, la casa se levantó, ya empezaron a ver los niños, hijos, yo ya sabía más o menos coser y ahí se les hacía la ropita a ellos, porque en esa época no había nadie quien vendiera una de ropa como ahora, ropa para niños. Esta máquina y aprender mucha juventud, porque por lo menos acá los de la vereda aprendieron a coser, hacer pantalón, camisa, vestidos, blusas, había en estas máquinas así en esa época. Estas son la primera plancha eléctrica que hubo, aquí hay las de gasolina, primero hubo la de gasolina, después de la de eso, de carbón, estas son las planchas de carbón, aquí están la de carbón, después entró la de gasolina, después se empezó con la eléctrica y en vez de botarlas fuimos guardándolas para guardar los recuerdos de todos esos años atrás, tener aunque sean los recuerdos de la juventud. Qué bueno, es para mí un placer estar aquí al lado de una persona tan valiosa y tan importante como es usted, que nos comenta las cosas de la antigüedad, nos comenta que esta es una máquina de coser, que con ella tuvo su emprendimiento, que ayudó a mucha gente y que además de eso guardó, los guardó, las tiene ahí para mostrarnos a nosotros los jóvenes y a las personas que muchas veces no conocemos nuestra historia pasada. Porque por lo menos esa máquina, ahí se cosió ropa para niños, para adultos, pantalón, camisa, todo eso, porque en esa época que iban a vender todo hecho, como ahora. Si en algún momento alguien quiere venir a ver, a conocer, porque hay mucha gente que no tiene la oportunidad de ver, de venir a conocer lo que su merced tiene en este momento en su casa. Bien pueden venir, que aquí encuentran lo que veas, la piedra de amolar, el pilón de pilar el arroz, porque sabe, se cosechaba y azolía y pílelo para poderlo sacar. Y el molino de moler, el maíz, el arroz para hacerlos envueltos. Y así todo ahí encuentran ustedes, acá en la casa, lo que quieran. Bienvenidos todos a la casa de la señora Margarita, cuando lo deseen. ¡Gracias!